Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. Que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Cuando el modelo falla no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. La solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación. Hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad. Somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. Esto que acabamos de ver son algunos de los puntos más interesantes y también los más polémicos del discurso que acaba de dar Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos de este año 2024. De hecho, es el video del foro de Davos más visto de toda la historia. Y en este momento de lo que se habla es de Javier Milei y lo que se está poniendo sobre la mesa es otra vez las ideas de la libertad, del libre mercado y del respeto a la propiedad privada como premisas necesarias para el progreso económico y así sacar a millones de la pobreza. Muchas personas incluso están diciendo que Javier Milei con este discurso, que es el mismo discurso que dio en la Argentina, es el mismo discurso que dio en los barrios, que dio en los mitines, es el mismo discurso que dio durante su candidatura presidencial, es el mismo debate que dio en la televisión durante tantos años. Este mismo discurso es el que ahora mismo probablemente está ubicando a Javier Milei como el nuevo líder de Occidente, como el nuevo líder que va a defender las ideas liberales que permitieron al mundo occidental generar la mayor cantidad de riqueza de toda la historia de la humanidad. Javier Milei se está convirtiendo en un líder global. La Argentina ahora mismo se está convirtiendo en el epicentro global de un debate interesantísimo. Pensar que la Argentina era hasta hace muy poco tiempo el país más zurdo de los zurdos de los recontra zurdos, tal vez muy cerca de lo que ahora mismo es España. Y sin embargo, Javier Milei le logró dar la vuelta al panorama político de la Argentina, cambiando la tendencia dominante de la opinión pública. ¿Será posible que Javier Milei pueda repetir el caso argentino, pero a una mayor escala? Tener en cuenta que, por ejemplo, líderes económicos mundiales como el propio Elon Musk retuitearon este discurso y han compartido muchos de los mensajes que ha transmitido a través de las redes sociales y en las entrevistas y durante su candidatura a Javier Milei. ¿Qué tal que Javier Milei se convierta en el nuevo líder de la opinión pública occidental? ¿Qué tal que Javier Milei le logre dar la vuelta a lo que ahora mismo es la tendencia en términos de lo que es el pensamiento dominante, que es el socialismo, el Estado presente, la justicia social, los ricos son malos, etcétera? ¿Qué tal que Javier Milei logre hacer en el resto del mundo libre lo mismo que hizo en la Argentina, que era el país más zurdo de los zurdos de los recontra zurdos? ¿Qué tal que esto llegue a ocurrir y que estemos ante un nuevo orden mundial, pero para bien? Un orden mundial donde se respeta al individuo, se respetan las libertades individuales, se respetan las libertades económicas y se respeta de forma irrestricta la propiedad privada, como fundamentos esenciales para que ocurra el progreso económico, como un caldo de cultivo esencial para el emprendimiento y para que los empresarios puedan ejecutar su labor, generar riqueza, generar empleo sin la intromisión de los políticos. Unos políticos que no han hecho sino empobrecer a los países, unos políticos que la mayoría de ellos son unos inútiles, que no saben nada, que nunca han producido nada y que nunca han generado empleo para nadie, pero que a pesar de su falta de méritos personales, tienen el poder de jodernos la vida a todos. Si quieres ver el discurso de Javier Milei, quédate porque es lo que verás a continuación. Va video. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo a lo largo de los últimos 100 años vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión sea importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no sólo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no sólo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020 previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Dejo de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena y, en consecuencia, bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país, es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva o, acaso, alguno de nosotros puede decir que pagan los impuestos de manera voluntaria. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no sólo ha sacado de la pobreza más extrema el 90% entre la población mundial y lo hace cada vez más rápido sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo y por si eso fuera poco los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos del libertarismo. Para definirlo retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina. El profesor Alberto Venegas Lynch dijo que dice el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio dicho de otro modo el capitalista el empresario exitoso es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena contribuye al bienestar general en definitiva un empresario exitoso es un héroe este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina el futuro un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo la defensa de la vida de la libertad y de la propiedad ahora bien si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo sectores del establishment político y económico algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder están socavando los fundamentos del libertarismo abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza a la miseria y el estancamiento porque nunca debe exhibirarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó fue un fracaso en lo económico fue un fracaso en lo social fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos el problema esencial de occidente hoy es que no sólo debemos enfrentarnos a quienes aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora siguen bregando por el socialismo empobrecedor sino también a nuestros propios líderes pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia el marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica que diseña un instrumental que sin quererlo termina siendo funcional la intromisión del Estado el socialismo y la degradación de la sociedad el problema de los neoclásicos es que como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad atribuyen el reerror al supuesto fallo del mercado en vez de revisar las premisas de su modelo sobre texto de un supuesto fallo de mercado se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y en consecuencia el ahorro la inversión y el crecimiento este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden que es el mercado ya que si se comprendiera se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado el mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad por lo tanto dada esta definición hablar de fallo de mercado es un oxímoron no existe el fallo de mercados si las transacciones son voluntarias el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el estado que tiene el monopolio de la violencia en consecuencia si alguien considera que hay un fallo de mercado les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal los fallos de mercado no existen un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía sin embargo sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy fíjense que interesante desde el año 1800 en adelante con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces el producto per cápita creció más de 15 veces es decir existen rendimientos crecientes eso llevó a la pobreza extrema del 95% al 5% sin embargo esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas lo que se llamaría por ejemplo un monopolio como puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica eso es un fallo de mercado economistas neoclásicos salgan de la caja cuando el modelo falla no hay que enojarse con la realidad hay que enojarse con el modelo y cambiarlo el dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando a los que ellos consideran fallos pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo sino que atentan contra el crecimiento económico ejemplo regular monopolios destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico dicho de otro modo cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado inexorablemente por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza sin embargo frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad sino es que es mayor regulación generando un espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico la primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador entre los que se encuentran la vida la libertad y la propiedad en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del estado para entorpecer el proceso económico darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto lamentablemente estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de occidente lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación de la cultura de las universidades y sí también de los organismos internacionales este último caso es el más grave tal vez porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales por suerte somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado más regulación más socialismo más pobreza menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida Occidente lamentablemente ya comenzó a transitar este camino sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo pero sólo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción esta definición debería ser desde mi punto de vista actualizada a las circunstancias presentes hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos con herramientas como la emisión monetaria el endeudamiento los subsidios el control de la tasa de interés los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado pueden controlar los destinos de millones de seres humanos así es como llegamos al punto en el que con distintos nombres o formas buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de occidente son variantes colectivistas ya sea que se declamen abiertamente comunistas fascistas nazis socialistas socialdemócratas nacionalsocialistas demócratas cristianos keynesianos neo keynesianos progresistas populistas nacionalistas o globalistas en el fondo no hay diferencias sustantivas todos sostienen que el estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de occidente a que retomemos el camino de la prosperidad la libertad económica el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía ni tampoco fatalismo es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años porque ya lo vivimos ya pasamos por esto porque como dije antes desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres esto es ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de occidente que se hicieron ricos con el modelo de la libertad continúan por este camino de servidumbre el caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas cuantos recursos naturales tengas no importa cuán capacitada esté la población ni cuán educada sea ni cuantos lingotes de oro haya en las arcas del banco central si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados la libre competencia los sistemas de precios libres si se entorpeza el comercio si se atenta contra la propiedad privada el único destino posible es la pobreza por lo tanto para finalizar quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado no se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios ustedes son benefactores sociales ustedes son héroes ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido que nadie les diga que su ambición es inmoral si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto un mejor precio contribuyendo de esa manera al bienestar general no cedan al avance el Estado el Estado no es la solución el Estado es el problema mismo ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional muchísimas gracias y viva la libertad carajo aplausos Gracias.